Rap, que antes de que comience el video, permíteme invitarte a que si no te has suscrito a mi canal, te suscribas en este preciso momento y active la campanita para que Youtube te avise cuando yo subo video Una vez dicho esto, comenzamos Rap, bienvenidos a todos ustedes a una nueva video reacción y el día de hoy vamos a reaccionar a una batalla que se llevó a cabo en leyendas del Free entre metalingüística Este chaval que la está rompiendo muchísimo en Chile, la promesa de Chile por así decirlo Contra Chiste MC que realmente no puedo decir muchas cosas de él porque no lo conozco Pero, pero, vi una compilación donde estaban dando estos dos en la torre y no sé que se pueda atribuir porque realmente vi una gran, gran, gran cosa No he visto la batalla en sí, así que vamos a reaccionar aquí mismo, así que link en la descripción porque el video no me pertenece y vamos a darle Yo, wow, 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 wow ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ay! ¡Vale! ¡Yeah! Y te quedas dentro de esa reja, he pactado lo que es moraleja, mi freestyle se aleja Todo lo que tengo deja una mente perpleja, no tengo moraleja, frente a ti el amor se aleja Y tengo freestyle en la pista, es como me enfrentas y tengo un demonio penjista Tal vez sintiéndome un analista, pero Paulo Coelho trajo al mejor alquimista Y es mucho que no lo tenga, al menos yo lo mato si lo tengo con paciencia Les voy a explicar el nombre de la competencia, porque haciendo frío vine a matar leyendas ¡Tiempo! Muy buena meta, muy buena, muy buena fluidez ¿Estamos listos, gente? ¿Estamos listos o no? Yo sí ¿Estamos listos o no? ¿Tú estés listo? ¿Estamos listos? Spin that shit, motherfucker Ya G Bro, mismo, por favor, arriba de la mano Todo arriba Ah Yeah, 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 yeah A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Tiempo! ¡Buenas meta, joven promesa Te tocó con el más promesa Al en proeza En el micrófone reza No es sorpresa Que este sol pesa Seré tu presa Dilla en esta villa En bellavista Pidieron tu cabeza Y no quiero recompensa Tengo pensamientos Pero sin violencia Porque desvío la esencia Del hip-hop de bio Tengo bioluminescencia Y esa palabra la viene un freestyle Del panchoc Yo al show Voy a encestar Y triple Cheat MC es increíble Beat, meta, que simple Sin preguntar Y sin previo aviso Te deslizo aquí en el crimen Mi mentalidad Sé ágilá Tú en la calle Tienes mucha calidad Pero aquí na que na Porque estamos en escenario Y la tarima es mi hábitat Última Rapeo y lo hago justo Siempre en el escenario Yo me siento adulto Yo rapeo en el arbusto Tengo que matar A mi ídolo de adulto Muy buena, muy buena Muy buena Es que realmente Meta es muy buena Y pues obviamente Cualquiera se enamora De sus metalingüísticas De sus versos Arriba la mano gente Un puño arriba A la cuenta de 3, 2, 1 Pero qué buen beat Qué buen sampleo Ya, ya Ahora en este recreo D-I-E-G-O Te deletreo Te pateo Hoy yo me llevo el trofeo Voy a aniquilar a este trofeo Yo soy feo Te mando a dormir con Morfeo Un amor feo Olvídate ahora, teo Porque improviso Te gano en el coliseo Tú ya sabes Cómo prendo la cena Te mando a comer Leche con avena Pero de cereal verdadera Y de almendra Hoy día te ganaré Y tú mismo te vas a alegrar He ganado y desgranado Tu estilo De a poco Yo consigo aniquilar Los cocodrilos Yo voy con un lino fino Va de menino O de felino Inorgánico Estilo traigo Mira cómo fallo Dijiste por ahí Que yo me desmayo Que la monta A caballo Añoranza es lo que traigo Tras los años Queda última Oye, merme Diez segundos O cuatro Para entretenerme Para limpiar A este germen Ven a verme Yo me guío Por siete leyes De Hermes Buen minuto Pon de meta Like Cabolitos Ya, 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 ya Cuatro en el aire ¿Entiendes? Venta lingüística en el área A la sueta de Dos, uno Si no me siento solo Es porque yo miro al sol Porque me siento bueno Cuando entro en el patrón Mi bro Eso bien te salió ¿De qué sirve Frente a Pavarotti Esa entonación? Mucho más Que no puede tener Que no creo Que lo veo Que concentración Que no entra en concepción Conversión En tu hábitat Peligro de extinción Mucho más Para encontrarme A mí mismo Sentirme en un ritmo Arisco Sin volar Porque este hip hop Es el ritmo Sin bro Sin volucrar Tengo dados Que en la mesa Los tiro Ya, ya, ya Si no ve Cómo lo asesino Siento fe Yo la siento En mi ritmo Y es como es Todo lo que puedo Dejar de tener De entretener Entre tejer Entre creer Debe de ser El que creer Me retenten Tomo como TNT La TNT Te disparé Pero al francotirador Le estoy disparando Abajo a los pies Eso como que no puede más Como que lo encuentro Para dar La nueva escuela Con la antigua Entonces que vamos a enseñar Somos los profesores Entonces nos vamos Pa' atrás ¡Bien! ¡Bow! ¡Bow! Muy buena Buya, 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 buya Esto es un espectáculo De freestyle De verdad Se me olvidó decir El video anterior Setojo, maestro Yo, 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 yo Una medita arriba Ok Cuenten conmigo A la cuenta de Tres, dos, uno ¡Bien! Tiene mucho Pero cuando Yo lo tomo como que lo escucho Porque este rapero se va luego Tueco el suelo Solo que usted no la quiere Porque tenemos una semeja Si nos llamamos Diego Al menos que te salió un minuto Pero ese minuto Pa' nadie te salió muy bueno Te te pasa hasta el minuto Tú te hiciste todo el minuto Pero este el 4x4 Así que adástate el terreno Nos llamamos Diego Y ahora se divide Tengo una inercia tan sublime Elijamos quién el mejor Diego De Chile Me habla de la entornación Ahora el público decide Mi friend ¿Cómo se queda en la lona Quien tomó todas las personas? Manos arriba de toda la gente Porque parece que nos enfrentamos Fuera de la zona Quieren los Diego No tienen los Diego Entonces comparen la rabona Prefieren el canto de Tire Jotorre Enfrente de la mano de Diego Maradona ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieren tirarme? Pero yo tengo este estilo Ya la sabes replicar Si te miro feo Esa es muy bélica Es un tiroteo En la avenida Tú bebes la bebida En mi casa En mi plan ¿Qué vas a hacer tú? Contra el pionero de la métrica Respeto a su rap Respeto a su rap Pero creo que no le sale bien Pero en trap Pero en trap Meta lingüística Yo lo adapté Le gusta ladrar como perro Pero como perro No le sale Muy bien Porque este perro Chihuahua No hace nada Contra el ladrido De este gran dané ¡Ahhh! ¡Ahhh! Este candané Tú sabes que lo mato Este sustrato Del sur trajo Tengo un estilo Y te veo asustado ¿Cómo? Tú perderías Aunque tengas todo el contrato Yo te la doy como perro Aún te gano Aunque me hagas como gato ¡Ahhh! Te hago como gato Pero este rapero Solamente quiere todas las luces Porque tú antes de tener como uno Que no vienen bien Vienen los marcianos Porque parece que a ti te abducen ¿Cómo? Tienes que ganarme Pero parece que no conectaste el enchufe Porque antes de ganar Como gato Eras como un gato Dentro de la cruz Porque te enfrentaste a las cruces ¡Ahhh! ¡Ahhh! Que enfrentaste a las cruces Y las luces Creo que estás tú ¿En qué estás mirando? Ya lo sabes Puede que conmigo perdiste Porque el techo ya te cruce Un censor Ya de estilo yo Tengo Aquí me mantengo Tengo mi abuelengo Soy un mago y crezco Vengo rapeando Ya lo sabes De un estilo raro Let's go ¡Ahhh! ¡Ahhh! Eso no fue tan tercero Menos sacándolo del género Porque trometa lingüística Como matando a todos De estos raperos Y antes de ganar ¿Cómo que lo tienen? ¿Por qué este mago No era tan bueno? Porque era un mago Que tenía un conejo Y estaba sacando Un chiste del sombrero ¡Bien! 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 Muy bueno Muy bueno Muy bueno La verdad Disfrutable Bastante agradable Vale No puedo decir más Jurao Ok A la cuenta de 3 2 1 Replica ¡Uh! Un poco más disfrute De esto Ok A la cuenta de 3 2 1 Tiempo Sabe ya mi pana Pero girando como noria Hoy día queda en tu memoria Que no seré yo El que me moria Vamos ¡Oh! Rapeando tú sabes Girando de nuevo Como esa escoria Hay una leyenda Y una ley En darme la victoria Tú sabes mi broda Que no vengo a criticar Tengo lírica Parecemos pizzi pa Tú eres soso Yo soy el chichi gang ¿Quién pasa? Mi hermano Tengo el estilo Por ser el veterano Hoy día te gano Porque ando más sano Ano nadado Con un flow de vegano Mis pistas lo tajaron Bajaron Rajaron Porque lo solo Mandaron la lona ¿Cómo alcánzalo? Entonces tú bájalo Porque tienes la rebrona ¿Cómo no tienes neurona? ¿Cómo no pasa? La nona con Belica Juega Estas son las métricas Nuevas las técnicas De nuevo las tuyas Pasaron de moda Como que no tienes Lo completo Otro raperos Que allí alto No me entra Pero entonces El rapista Parece que yo aquí Ya vengo del gueto Tú eres mi ídolo Y te tengo respeto Pero hace tiempo En mi casa Que me faltaba Un nuevo amuleto Me faltaba un amuleto Y me faltaban esas astillas Sabes que es como un árbol Te clavo Estas astillas Yo vengo a rimar A mostrar esa calidad Te hablas de lo antiguo Que pasó de moda Dónde está conocimiento Ahora O en la cantidad Oye Mi hermano Vamos a rapear Y nos damos la mano Tú te quedas embaguedando En lo que vas dejando Eso es un mensaje claro Oye Estamos tranquilos Mi hermano Soltando tus versos Al universo Tú eres estúpido Lo mío es music Exclusive y denso Oh Crucic y denso Lo unis y tengo Porque parece que la music mantengo Antes de ser como Lucy No Lucifer La fe parece siempre yo la tengo Tengo tanto y en mi tacto Tengo tanto tacto Y dentro del cuaderno Que antes de sumergir Porque tenía altos y dentes Y te enfrentaste dentro del infierno Ay Cómo no tenía este rapero Solamente lo voy a cortar de las patas Antes de sentirse un gato Solamente estaba dentro de la alcantarilla Porque se sentía como rata Ay Me hablas de tener la astilla Pero de tal palo Está la astilla Saca zapatillas No tiene los palos Te pegaste todos los palos Y este palo Yo debo directo pa' mi fogata Ay Ok Sí Wow Haré que siempre Última Haré que siempre elección Antes de estar lo que tiene Dentro del pizarrón Era como David Pizarro Dando un pase dentro de la cabeza Y de marca pa'l gol Ay Me dice que este no super Es como Superman Pasa al supermercado Dentro del mercado negro No tiene mercado Mercado Dentro de la selección Ay Mucho más no tiene los altos Que sacan meta Cuando tú lo tienes Porque este rapero Solo en él quiere ganarme Porque parece que hoy día mismo Este raper lo deja estupefacto Tiene ladrido Tiene ladrido Y eso sí, harto Dime que van a hacer Tu ladrido Si te enfrentas Contra el meta Salto Tiempo Vale Creo que yo daría Otra réplica Aunque Cada vez la trabada Le cueste Por tanta fluidez Y él Como que lo rompió Hablo de metablingüística Por ese lado A lo mejor Un poco más para La verdad es que Gran, gran batalla No tengo nada que decir Una fluidez Unas métricas Gran entonación La verdad es una batalla Que disfruté bastante Parecía Más allá de una batalla Parecía que estaba escuchando Una canción Básicamente O un evento Un concierto De freestyle De rap La verdad es que Me gustó bastante Hay otras dos batallas A las que le tengo Echado al ojo De esta competición Y bueno Si a ti te gustó Pues ya sabes que puedes Dejarme tu like Y también tu opinión Acerca de estas Y las otras batallas Que posiblemente suba ¿Vale? Así que bueno Sin más que decir Suscríbete si no se han suscrito A mi canal Activa la campanita Para que YouTube Te avise cuando yo subo video También sígueme En mis redes sociales Twitter e Instagram Y mi canal de Twitch Y pues yo te veo En el siguiente video Con más Rap ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!